Dicen que si te sale la tapa con yogur, ¡crisis más! Todos los días La vida es algo nuevo Lo podemos lograr Si encontramos la fuerza Para vencer, para avanzar ¿Y cómo te salió esa tapita? ¡Dani! ¡Dani! Parece que te salieron todas las tapas a ti Juntos, en esas pequeñas grandes cosas Que nos llevan a triunfar Soprole, el yogurt Soprole, lo podemos lograr